Y porque somos los campesinos de Bamba Marca, de los hermanos fuertes Oye chiquilla no me trates así, oye chiquilla no me trates así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que te hable de mí? De mi cariño a tu papá ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que te hable de mí? De mi cariño a tu papá Pregúntale primero si nos puede mantener Yo no sé trabajar, me gusta vacilar, me gusta enamorar Pero no trabajar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, me gusta vacilar, me gusta enamorar Pero no trabajar, pero no trabajar Cuando me vayas, cuando te alejes Cuando me vayas, cuando te alejes Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te tire contra la pared, la pared No me detengas y no me llaves Y si no vuelvo llora mi ausencia Porque me quieres y yo te amo Y si no vuelvo llora mi ausencia Porque me quieres y yo te amo Hoy por ti mi vida daría Tal vez sí, por ti lloraría Hoy por ti mi vida daría Tal vez sí, por ti lloraría Hoy por ti mi vida daría Tal vez sí, por ti lloraría Hoy por ti mi vida daría, tal vez si por ti lloraría Con zapatero quieres casarte, con zapatero no puede ser Si el zapatero sabe tener, lava que clava a su mujer, lava que clava a su mujer Con carpintero quieres casarte, con carpintero no puede ser Si el carpintero sabe tener, moviéndole a cola a su mujer, moviéndole a cola a su mujer Con panadero quieres casarte, con panadero no puede ser Si el panadero sabe tener, achicacho a su mujer, achicacho a su mujer Con cocinero quieres casarte, con cocinero no puede ser Si el cocinero sabe tener, como los morunos Apura sopa a su mujer, haciendo la sopa a su mujer Con chopper quieres casarte, con chopper no puede ser Porque el chopper sabe tener Apura palanca a su mujer, segunda y tercera a su mujer Con el cantante quieres casarte, con el cantante si puede ser Porque el cantante sabe tener Baila que baila mi mujer, goza que goza mi mujer